En una galaxia no muy lejana, vive un cerdo que todavía no sabe qué es cerdo, que alguna vez se convertirá en cerdo humano, o sea, un tipo rosado pero cerdo, y volvemos al planeta CERDUNO con Babe el cerdo. Pero no sé, Babe el cerdo ha perdido su poder, o sea, está muy gay cerduno, estamos de lo más machote, entonces lo vamos a volver a través del estadio de modificación de la criatura, es que está ahí, bueno, vamos a modificar la criatura, a mirar qué le podemos hacer a Babe el cerdo para que sea por lo menos más peligroso. ¿Qué son esas pompas, por Dios? ¿Qué es esto, Babe? No me mires como... ¡Pero tú me creaste! No, no me mires. ¿Qué son esos amigos tan gays que tienes, por Dios? Andate a la casa, andate, andate a la casa. Vamos, Babe, corre, corre. Por Dios, es muy gay. ¿Es en serio que te vas a volver una máquina de matar con ese caminado homosexual y con ese maldito amigo gay? No te vas a llegar a ningún lado, Babe. Así no podemos, Babe. No, es que sí, no se puede. Ya... Muy bien. Vamos a follar otra vez para ver si logramos que Babe... Ey, ey, eso... Ah, no, aquí, aquí, ven, ven, campeón. What the fuck? ¿Siguieron como le vi...? ¡Eso! 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 ¡Los! ¡Dale lo suyo! Eso. What the fuck? Pero si tú eras el que estabas... What the fuck? Y el caminadito... Ok, no, Babe. Primero, lo primero que te voy a hacer... Es que tienes que tener ojos malvados. Ahora se volvió... Ahora es un ser... What the fuck? Sigue siendo bisquete, pero malvado. Así. Medio bisquete. Así. Muy bien. No puedes tener cachitos homosexuales. Vas a tener cachitos... Bueno, vas a ser un cerdo malote. ¡Eso! Es bien pinche malote, señores. Es un cerdo malísimo. Malísimo no es malo de cutre, sino... Pero mira qué cerdo. No, hacia allá. Y así gordetas. No, no, no. Tampoco están muy regordetas. No, no. Muy delgaditas. Gordas, delgadas. Gordas. Ah, la mierda. Dejemos las gordas delgadas. Gordas extrañas. A ver, te las voy a poner en tus nalgas. Sí. Y que miren... Hacia allá. Y te faltaba algo, chicos. Ustedes me dieron que Babe el cerdo... Bueno. Fuera de que ya no vas a caminar como cerdo. Vas alguna vez a convertirte en un cerdo humano. Te voy a hacer un poco más alto. Te voy a cambiar esto, por Dios. Es Babe el cerdo humano. Se está convirtiendo ya en Babe el cerdo humano. Babe la cerdo y célula. Muy bien. ¿Vas a seguir teniendo la misma cara horrenda? Por Dios. Volvés a parecer un pene nuevamente. No te preocupes, campeón. Pero me gustaría que fueras como un T-Rex. Como un T-Rex. Como un T-Rex. Bueno, vamos a alistarte tus ojos. Muy bien. Joder, eres muy pro. Todavía pareces un pene. Así me gusta. Eso. Muy bien. Pero por Dios. What the fuck. Muy bien. Bien nalgón. Así me gusta. Bien nalgón, señores. Muy bien. Que camine como un nalgón sin. Y va a tener... No, 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 no. Pero hacia el otro lado, campeón. Ok. Pero es que esto necesito que vaya hacia allá. Eso. Muy bien. Tú eres todo un macho. Tienes que demostrármelo, Babe. No puedes defraudarme otra vez. Muy bien, Babe. Bueno. Eso que carga ahí es el poder. Eso que tiene ahí es el poder. Oh my God. Tienes una cabeza muy extraña. Dirán, Tiago, pero si ya parecía un cerdo. ¿Por qué le haces eso a pobre? Porque tienen que convertirse en un cerdo humano. Entonces tiene que ser muy musculoso. Muy bien. Eso. Así estás bien musculoso. ¡Vive el cerdo! Muy bien. Pero tiene que tener vasos de tiranosaurio Rex. Por Dios. Bueno. Pongámosle los vasitos acá y más musculosos. Por Dios. Babe, acóbrese que toma muchos esteroides. Muy bien. Si está bien esteroiduno. Muy bien. No tienes que ser un mico. Es un cerdo. Muy bien. Me gusta como caminas. Pero qué pego con tu sombrero. Eso así. Muy bien. Tienes que tener una cara que dé miedo, Babe. Tu cara no da miedo. No das miedo, campeón. Bueno. Y te voy a poner algo en las manos. Ya que puedes caminar. Te voy a regalar unas tetillas bien pinche timbronas. Espérate a ver si... Oh my God. No, amigo. No creo que te queden esas tetillas, campeón. Pero... No. Tengo otra idea con estas tetillas. Tienes testículos de acero. Sí. Ok. No tan gruesotes. Eso así. Muy bien. What the fuck? What the fuck? ¿Qué tienes? En la puntica. What the fuck? No. Dejemos de las paticas. Que camine así. Y eso. Así. Vamos a mirar cómo camina, campeones. A ver. Muévela. Muévela. No puede caminar con esa vaina entre las piernas. Camina muy chistoso. Camina muy chistoso. Por Dios. Tiago, por favor. What the fuck? Y como mueve el... El centro del poder de él se encuentra ahí, chicos. Es el poder. Pero ok. Ese color no te queda, campeón. O sea, no. Vamos a tomar tu antiguo color. Que este será bien pinche pro. Ay. ¿Qué pasó con tus nalgotas? ¿Qué pasó con tus nalgotas? Por Dios. Eso sí. Así me gusta. Nalgón. What the fuck? Bueno. Era para terminar. Pongámosle una florecita. Por lo menos. Para que no se vea. Que lo censure un poco. Para que después no diga. No, Tiago. Le va a censurar el poder. Ahí le censuramos el poder. Tiene mucho poder. Babe. Toda tenemos 23. Te puedo hacer más pinche poderoso. Te voy a poner unos ojos en el trasero. Para que no te cojan por la espalda. O sea, Babe tiene que ser súper poderoso. Entonces le voy a poner unos ojos en el trasero. Unos pinches ojos bien grandotes. Ok. No. Mejor no. Mejor dejémoslo así. Que sea. What the fuck? Ok. Vas a hacer popó por ahí. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya sabe por dónde hacer popó. Ah, no. Eso es una boca. Lol. Ya, 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 ya. Ok. Quitémosle la boca. Atrás. 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 Ahí. Muy bien. Quitémosle mejor. No lo traumaticemos al pobre. Ya suficiente con el trauma de tener. ¿Qué? ¿No me alcanza? Creo que llené el nivel máximo de Babe. Por Dios. Creo que ya. Te pondré otros... Un ojo en la nariz. No, no. Tienes que parecer un cerdo. Y de cerdo no tienes nada. Ya, el ojo. ¿En serio? Bueno, así. Pongámoselo así. Se parecía a un conejo. Ya, ahora sí. Eres bien... Bueno, esta evolución él va a comer mucho. Porque yo sé que Babe tiene que ser tenebroso y miedoso. Y si tiene la... Oh, cacho. ¿Quién lo está haciendo riendo como un retarder? ¿Quién está feliz? Yo, muy bien. Tienes un or... Sí, señores. Tiene una super boca. Una super nalgotas. Y tiene el poder en medio de las patas. Es Babe el cerdo 2.0 evolucionado. Oh, míralo. ¡Qué poder! Míralo. Ahí le van a enseñar todas las técnicas. Ahora tienes que aprender a escupir por la cara. O por... Muy bien. Aprendiste a escupir. Tienes que aprender a menearlo. Menealo, menealo. Eso. Y aprendes el chaca, chaca. Bueno, aprende chaca, chaca. Muy bien. Chaca, chaca. Chaca, chaca. Ahora tienes que aprenderte el gun style. Muy bien. ¡Eh! A la mierda. Vámonos. Muy bien, señores. Tengo algo importante que decirles. Ya que somos un pinche animal muy poderoso. Que camina como reina de belleza. ¡Camina como reina de belleza! ¡Lol! ¿Por qué? Vamos, campeón. Vamos. Mueve esa pata. Mueve la hueva. Tan, tan, tarararán. Tan, bueno. Ya dice que los saltarán aquí son tus aliados. Voy a encontrar nuevas partes para evolucionar. Muy bien, señores. Corre, Babe. Corre. Mueve esas nalgas, Babe. Muevelas. 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 Yo creo que llegue a mi mamá y va a decir. ¿What the fuck, Santi? ¿Qué es esa vaina? Por Dios. Dice como... ¡Vamos a caminar! ¡Woohoo! ¡Uf! Ese es altísimo que tiene. Eh, chico. ¿Cómo estás, chico? ¿Será que lo matamos? Sí. Es una lagartija. ¡Oh! ¡Muere! 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 Perforale el asterisco. Somos bien pinches pros. ¡Sí! Carga. ¡Ala, la, 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 la. Vamos, Babe. ¡Atácalo! No lo dejes ir. No lo dejes ir. No lo dejes ir. Muy bien. Ataca, 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 Babe. Ataca, ataca. Deja de bailar como un idiota y ataca, maldición. Recompensa, cazados, compis. Estamos matando compas. ¡Mátalo! ¡What the fuck! ¿Qué es eso? No me gusta. Se acerca hacia acá. ¿Pero qué son? ¿En serio mataron a mi pequeñín? ¡Eh, eh, eh, chico, eh, chico! ¿Y tú crees qué, chico? No me gusta la cara de este. ¿Y vos qué? ¿Me estás pe... ¡No! ¡Corre, Babe! ¡Corre! ¿A quién le pegaste, Babe? No seas suicida, Babe. Bueno, termina de matar a este pendejo. Asasínalo, Babe. Después iremos por él. No te preocupes. No te preocupes, Babe. ¡Oh, my God! Babe, aguanta, Babe. Come, Babe, come. Estás malherido, Babe. Come, maldición. Traga, traga como cerdo, que eso es lo que eres, maldición. Por Dios, es súper poderoso. Es increíblemente poderoso, Babe. Encuentra nuevas partes para evolucionar, oh, por Dios. ¡No! ¡No, amigo! Necesitamos unos mejores amigos, ¿saben? Entonces nos va a tocar... Si queremos otro amigo... Eh... Vamos por... Ellos saben que son bien compis. Bien, vamos para allá. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Eh! Se ven grandes y musculosos como yo. ¿Quieren ser mis amigos? Mira, mira. Vamos a cantarle. Vamos a cantarle las mañanitas. ¡Oh! ¡Coño! ¿What the fuck? ¿Encanto? Pues yo también tengo encanto. ¡Mueve las nalgas! ¡Muevelas! ¡No, coño! ¡Vamos, Babe! ¿Es en serio que tienen tanto encanto? ¡Por Dios! Yo esperaba que... Que rugieran. ¡Ah, la mierda! Pero no puedo hacerlo contra todos ellos. Son demasiado fuertes. Necesito a alguien que me ayude. ¡Chao! Vamos. No sé por qué me siento que apenas me metan en esto voy a salir a la miércoles y me voy a morir. ¡Wee! ¡Eh, Babe! ¿What the fuck? ¡Qué pro! Bueno, ¿y qué pedos con ustedes? No, pero me tocan puro retarde. ¿Es en serio? Impresiona tres pastornin. ¡Oh, Dios! ¿Es en serio? A ver, a ver. No, no, no. Impresionalo, impresionalo, impresionalo. Pero no. ¿Qué con esa bocota, por Dios? ¿What the fuck? ¿Es en serio que me están poniendo encanto? Encanto mis bolas, por Dios. Bueno, canta. ¡Canta, cabrón! ¡Canta! ¡Canta! ¡No, en serio! ¡Canta! ¡Canta, maldita sea! ¡Canto, maldición! ¡Ah, la mierda! Eres un retardet. No sirves para nada. No puedes tener amigos, Babe. Así que asesínalo. Simplemente asesínalo y ya. Nos ahorraremos todo, Babe. Eres un maldito asesina, gente. Así que asesínalo, por Dios. Además tenemos, miren, sprintar. Tenemos llamada. Tenemos supersalto. Así que solo arrancale las bolas y ya, maldición. Ya, mártalo, mátalo. Merece morir. Merece morir. Merece morir. ¿Pero lo atacas o estás bailando? ¿What the fuck? Muy bien. Tenemos nuevas cosas. ¡Sí! Pero tiene los brazos muy cortos, por Dios. Come, aliméntate. ¿Por quién vamos a continuar? ¡Muere! Alfa, alfa, alfa pezorrino, como se llame. ¿Me stunió? ¡Muere, muere, muere, muere! Saca el tigre que llevas dentro. ¡Ah! Pegamos muy duro, por Dios. Nos falta tener más encanto. Oh, yeah. Merece morir, merece morir. ¡Ala, la, 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 la! ¿Qué es eso que tienen en la cabeza esos tipos? Caza a un pezorrino, como te llames. Ven para acá, cabrón. Mereces morir. Soy un asesino con boca gigante. Y con cabeza gelatinuda. ¡Muere! ¡Combo completo! ¡Tres, tres, tres! Fuck yeah. Ahora, baby, come. Que eres bien pinche fuerte. Come, come, baby. ¡Come! Come y mueve esas nalgas. Muy bien, muy bien. ¡Corre! ¡Corre, babe! Tengo 131. Apenas sigamos acá, vamos nuevamente. Bueno, para ganar más DNA. Asesinemos a los que están por allá. Especie desconocida. Vamos a asesinarlos. Sí, se ven re nubsters. ¡Muere! 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 Muere. Muy bien, muy bien, muy bien. Muere, 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 muere. Estamos terminando con los yubeliscos. Casa de yubeliscos. Bien. Suenan como cerdos. Sí, muere. ¿Para dónde vas, desgraciado? Ven para acá. ¡Oh, baby, es muy OP! No tiene cara muy OP porque corre todo. ¡Ué! 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 ¡Corre, babe! ¡Corre! Y mata al desgraciado. Tú tienes super velocidad y un super pito. Tienes todo con qué asesinarlo. ¿Por qué no lo mata rápido, babe? Se está escapando, babe. Déjalo ir, déjalo ir. ¡Muere! ¡Ay! ¡OP! ¡Merece saltar! ¡Woo! ¡Oh, my God! ¡Es Babe! ¡Es Babe el hombre volador! ¡Woo! Miremoslo cómo camina. Chaca, 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 chaca. Muy bien. Continuemos asaltando. ¡Ay! ¡Una pieza, una pieza! ¡Una pieza! ¡Coge la maldita sea! ¡Que coge la maldita! ¡Oh, Dios! Es como retrasado para caminar. ¿Es en serio, babe? ¿Es en serio que no puedes ni caminar? Dios. Alejemos la cámara. Muy bien. Anda, come, babe. Come. Cómete la maldita pieza, por Dios. Muy bien. ¿En serio no la...? Muy bien. Ojos de furtivóculo. Ojos como de sospecha. Muy bien. Ojos sospechudos. Muy bien, babe. Salta. Salta, maldición. Esperen. ¿Qué pedo? ¿Yo qué? ¿Quién estaba acabando yo? Con los dueliscos. Especie desconocida. Creo que los dueliscos estaban acá. Y están enojados conmigo. Así que vamos a terminar de partir. ¡Gracel, asterisco! ¡Mueran! 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 Tal vez me vuelva más adelante buena gente. Porque me van a decir. ¡Ah, Tiago, no te vuelvas carnívoro, asesino, mata gente! Pero, baby, es malote. Es bien malote. Y rosado. Fuck yeah. Muy bien. Casa un duelisco. ¡Mueran! ¿Qué the fuck, man? Dicho que... Ah, 3 de 4. Ya, listo. Ya vamos a terminar. ¡Mátalo, mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Ya, corrió. ¡Sí! Me pica la cabeza, maldición. Me pica todo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Babe! ¡Babe! Le acaba de crecer... No eso. La cabeza. Le crece la cabeza. La cabeza de arriba. ¡Sí! 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 ¡Sí, babe! ¡Sí! 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 Y bueno, chicos, para terminar esto, nos dirigimos nuevamente a que Babe evolucione como algo más... Más no tan comelón y tan asesino. Y que mueva las nalgas todos. ¡Chin, chin, 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 chin! ¡Chin, chin, 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 chin! Y quiero, chicos, que me digan para el siguiente capítulo como quieren que sea Babe. Si quieren que... No sé, le agregue algo, le quite algo. No sé, ustedes me dirán. Por el momento iré a mi guarida por animalitos. No quiero amigos. Suficiente con que mis amigos sean los de mi propia manada. Muy bien. ¿Dónde está mi manada? ¿Qué pedos con mi manada? ¿What the fuck? Mi fucking manada. ¿Y está lloviendo? ¿Es en serio? ¿Dónde está mi gente? ¿Solo estás tú? Ven, campeona. Es hora de follar. Eso, ponme las nalgas. Sí. Menealo. 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 Vamos. Vamos. Ok, no. Hasta ahí, hasta ahí. Vamos. ¿What the fuck? Pero eres el macho. Bueno, todos son machos. ¡No! Pero si eres el macho. Normalmente todos son hembras, pero bueno. Ok. Muy bien. Muy bien. Ahora viene Baby el cerdo mega evolucionado. Tenemos que agregarle algo nuevo. Es muy bien. Antes de que terminemos este mega capítulo. Vamos a agregarle... Una... Una gaver de cerdo. No sé si han visto que los cerdos... No sé si ustedes han visto, pero los cerdos... Son... Bien. Eso. Así. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero... ¿Qué pedo le estoy haciendo a las patas? Quiero escogerle esta cosa. ¿Qué? ¿Las patas? Ah, coño. Muy bien. Vas a caminar así, Babe. Muy bien, Babe. Vas a caminar así. Con actitud de ataque. Bueno. Y te voy a arreglar la cara. O sea, te voy a operar la cara. Porque qué pedos con esa cara. No, no me gusta tampoco así. Así es más bonita. Y... La vamos a dejar así. No, así es muy cutre. Así. Muy bien. Muy bien, Babe. Eres pinche poderoso. O sea, ese tiene el poder en las nalgas. Y en los brazos. Y en la... Tronquito. No es lo que piensan. Siempre les he dicho. Pero, Babe, es muy fuerte, por Dios. Es demasiado fuerte. Pero necesito que tenga piernas más fortachas. Porque se ha vuelto más fortachón. Y con las piernas abiertas. Va a caminar. Muy bien. Necesito que sea toda una máquina de batalla. Musculosa y poderosa. Pero bueno. Vamos a bajarle un poco el pecho. Para que no quede como tan... Extraño. Y vamos a cambiarle la boca por una... Terror no sé qué. Anda. Dámela. Vale 75. Mi cara... Vamos a quitarle esto. 84. Muy bien. Toma tu nueva cabeza. Babe. Oh, es muy pro. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Es un cerdo, chicos. Es un cerdo. Pero no cualquier cerdo. Un cerdo super poderoso. Con un super... Poder. Dejémoslo roscadito ahí. Con un super poder. Muy bien. Y te los voy a poner acá. Por Dios. Eres épico, Babe. Y te voy a alargar los brazos para que seas un cerdo más OP. Muy bien. Ahí. Y te voy a poner unas manos más... Como... What the fuck? Como así. Muy bien. O sea, es de brazos cortos. Porque es un cerdo. Bueno, ¿y qué pedos con esas manos? ¡Oh, no! Mis muñones. Te voy a poner unas garras bien de cerdo. Eso dan golpe uno. Golpe y pose. Gajas pose. Golpe y pose. Golpe y salud. Vas a generar unas paticas. Yo sé que no puedes agarrar nada, Babe. ¡Oh, supermanos! ¡Oh, es épico! Es épico, por Dios. Aceptémoslo. Aceptémoslo. Quedó épico, señores. Quedó épico para una mega batalla. ¡Oh! ¿Más nalgo no puedo? Más piernón. Ya es amorfo, por Dios. No, no. Ya parece que estuviera... Eso. Las mega nalgotas. Pero no. Así no, campeón. No. 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 A la mierda. Dejémoselas así. Y así. ¡Oh! Eres súper épico, Babe. Eres definitivamente el hombre más épico de este mundo. Mediador de complejidad. Si este mediodor está lleno, no puedes añadir más partes. Babe. Babe. Súper poderoso. Súper poderoso. XD. Muy bien. Terminamos, señores. Viene la nueva evolución de Babe. Súper poderoso. Al final tiene que convertirse en un cerdo. Pero ya saben, ustedes tomaron la decisión de que lo querían ver con brazos. O sin... Para convertirse en un cerdo humano. ¿No? ¡Sí! 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 ¡No! ¡No! No. Y así es como la manada me abandona. ¡Eh! ¡Chao! ¡Cuídate! ¡Chao, campeón! Ok. Me quedaré solo forever alone. ¡Cuídense! Suerte. Señor huevo. Solo somos tú y yo. Es duro. Se fueron. Yo sé. Es triste. Y la música es deprimente. Pero no te preocupes, campeón. Vamos a apoderarnos del fucking world. Sí. Del fucking mundo, señores. Pero... What the fuck? ¿Qué es eso, por Dios? Eres... Eres un cerdo súper poderoso. Use minimap para recorrer el mundo con mayor falsidad. Aquí puedes encontrar tu nido, comida, ruta y emigración. Bueno, vamos. Tenemos que emigrar de acá. Ok. Sí, sí, sí. No te preocupes, campeón. ¡Ay! ¡Por Dios! Es súper grande y poderoso. Y cuando camina se le mueven las nalgas. Así como todo un macho. Ok. ¿Y what the fuck? ¿Qué pedos con mi casa? ¿Qué pedos con mi casa? O sea... Especie desconocida. Especie desconocida. Bueno. Tenemos que irnos de acá. Así que... ¿What the fuck? Se ven poderosos, pero no. Y mi antigua casa quedaba acá. Nido viejo. Vamos al nido viejo. Pero tal vez haya quedado ahí mi madre. La madre de mí, de mí, de mí. De yo. De yo. Claro que sí, campeón. De yo. Ya no salto, mierda. Ven, campeón. Ven. Vamos. Nos tenemos que ir contigo, compañero. No nos podemos quedar los dos acá, campeón. Así que... ¡Au! 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 Por favor, no hagas así, campeón. Un mundo fantástico nos espera. Con muchos mundos por descubrir, señores. ¡Ahora sí! ¡Me despido! Baby, el cerdo se despide, señores, conmigo. ¿What the fuck? ¡Uy! ¡Puedo supercorrer! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, corre, corre! Oprimí super sprintar, pero what the fuck. Llamada, llamada al animal, a la mierda. Vamos, vámonos de acá. Pero bueno, nos quedaremos por acá, por la montañita. Muy bien, por acá. Nos midan como alfalta, no sé qué. ¡Qué pedos! Nuevo amigo. Pero bueno, señores, me despido aquí. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Me divertí mucho con Babe, la cerdicélula. Esperemos que nos veamos pronto con Babe, el cerdo humano, en los Sims. Entonces, chicos, gracias por haber visto el video del día de hoy. Un abrazo para todos y hasta la próxima. No olviden que si les ha gustado el video y quieren apoyarme con este trabajo que es tan genial, con el simple like me apoyan. Y créanme que un like marca la diferencia, chicos. Entonces, chao, chao, gente. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!